Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Todos los días de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero virtual La Lupa Araucana. Saludamos a quienes se conectan a esta hora a través de las redes sociales en el municipio de Saravena, quienes nos ven a través de Cablevisión Canal 10. Los invitamos a ver los titulares de los hechos más importantes que son noticia en el departamento de Arauca. Bienvenidos. Grupo Especial Migratorio se tomó la plaza de mercado de Arauca Capital. Puente colgante entre Saravena y Fortul se vino a tierra por el peso de una buseta que presta el servicio de transporte escolar. Alcalde de Arauca le salió al paso a sus críticos por el proyecto de la avenida Olaya Herrera. Aso Junta de Saravena preocupado por la entrada del invierno. Algunos ríos se podrían desbordar. Agencia para la reincorporación socializa proyectos productivos para Arauca. Y el Grupo Especial Migratorio se tomó la plaza de mercado de Arauca Capital. En el operativo, más de 20 personas de nacionalidad venezolana fueron devueltas a su país. El Grupo Especial Migratorio sigue realizando operativos en el departamento de Arauca. Esta vez se tomaron la plaza de mercado del centro de la capital, donde encontraron a 20 personas de nacionalidad venezolana sin su respectiva documentación. La Policía Nacional, Armada Nacional, Ejército Nacional, Alcaldía Municipal, la DIAN, POLFA, Bienestar Familiar. Estamos realizando en marco de las actividades que le competen al Grupo Especial Migratorio. El día de hoy, uno de los focos donde mayor problemática hay de contrabando, de productos perecederos, de personal en situación irregular en el país, estamos haciendo la actividad. Durante el operativo se encontraron 20 personas de nacionalidad venezolana sin documentación. El registro en la solicitud de antecedentes que se ha hecho de parte del personal de la policía a ciudadanos colombianos, venezolanos, hemos encontrado aproximadamente 20 venezolanos en forma irregular en este sector. También solicitaron documentación a los productos en la plaza de mercado y no se incautó ninguna mercancía de contrabando. En este momento no, ahí está igualmente personal de inspección de violencia y control de la Secretaría de Salud. Ahí se verificaron las facturas, se verificaron situaciones de que los elementos tengan la cadena de frío y han estado con los requisitos legales. Las personas venezolanas fueron llevadas en una buceta hasta la oficina de migración. Son trasladadas a migración, migración ya tiene sus procedimientos administrativos para verificación de la situación de ellos en territorio colombiano. En el operativo no se presentó ninguna captura. No señor, en este momento no se ha dado captura. En el municipio de Arauca se ha disminuido la venta ambulantoria por parte de las personas de nacionalidad venezolana. Sí, claro. La ciudadanía, y eso es lo que buscamos, que haya una percepción de seguridad, que se reduzca el problema de espacio público, el problema de vendedor ambulante, el problema de hurtos, el problema de riñas que se suscitaban en esos espacios, parques, andenes, la parte del malecón, del foro de los libertadores, media agua, que había un problema grave ahí de salubridad, de espacio público, que se ha controlado en, diría que en un 100%, y se sigue trabajando porque igualmente no, hay todavía algunos focos que hay que controlar, para eso está el grupo especial migratorio. Los operativos por parte del grupo especial migratorio continuarán en esta zona de frontera. Y un puente colgante entre los municipios de Saravena y Fortul se vino abajo cuando transitaba una buseta de servicio escolar en zona rural de este municipio. Por fortuna, no se presentaron personas heridas. Esta buseta que aparece en este video y que presta el servicio de transporte escolar entre el municipio de Saravena y Fortul, quedó en el medio del puente cuando este viaducto colgante se vino a tierra. El puente del Caño La Colorada de la vereda Alto Pajuila, entre los municipios de Saravena y Fortul, se vino al piso por el peso del automotor. Los estudiantes del Colegio Pablo VI se habían bajado del autobús antes de cruzar este puente. Los estudiantes acostumbran todos los días a bajarse de la buseta para ellos cruzar el puente colgante a pie por seguridad de los alumnos que diariamente se movilizan en esta ruta escolar. El conductor de esta buseta de transporte escolar salió ileso cuando se presentó el accidente. Los únicos daños materiales que sufrió fue el vehículo. Según habitantes de la región, este puente es importante para la comunidad de estas veredas y le hicieron un llamado a los gobiernos municipal y departamental para que arreglen muy pronto este puente y así los estudiantes puedan seguir contando con el transporte escolar. Hacemos una pausa para ir a comerciales, pero no se despeguen de nuestra señal virtual que ya volvemos con más información en Noticias La Lupa Araucana. El hurto de energía en el departamento es una de las principales causas del mal funcionamiento de la red y de que el servicio de energía no sea continuo. No reportar a las personas que clandestinamente se conectan a nuestro servicio de energía es poner en riesgo la seguridad de nuestro hogar. Juntos, podemos evitar las pérdidas de energía. Ayúdenos a denunciar a las personas que tienen conexiones fraudulentas en las redes eléctricas. La manipulación de los equipos de medida, acometidas, redes eléctricas y sellos de seguridad pueden ocasionar electrocuciones, daños en los electrodomésticos y además ser una de las principales causas de incendios. El artículo 256 del Código Penal establece una multa entre 1 a 150 salarios mínimos y de 16 a 72 meses de cárcel a las personas conectadas de manera ilegal o que alteren los equipos de medición para no pagar su consumo. Denuncie, su información será confidencial. Vector Femar, Guarataros, Urbanización Ciudad Jardín, Urbanización Villa Jardín, Urbanización Los Almendros, Villa San Juan, Altos de la Sabana, Villa Cecilia, Boulevard de la Ceiba, Sabanales, Porvenir, El Triunfo, La Victoria, Frecuencia, lunes, miércoles y viernes. Y el alcalde del municipio de Arauca, Benjamín Socadagüí, le salió al paso a los críticos del proyecto de la avenida Olaya Herrera. Ha dicho que los dejen trabajar por el progreso del municipio. El alcalde de Arauca le salió al paso a las críticas de algunos comerciantes y un líder político sobre el proyecto que se realizará en la avenida Olaya Herrera. El burgomaestre se bajó de su vehículo y mostró a Noticias La Lupa Araucana la carrera 22 del municipio capital. En lo que he podido escuchar son mi amigo Javier Vesga, que no tengo ningún inconveniente con él, el diputado Dumar, pues no sé qué estudios de arquitectura tendrá para hacer unas críticas a esto. Yo lo que invito es a que, esto es un proyecto de desarrollo, lo explicaba. En estos momentos, Carlos, nos encontramos parados frente a la Contraloría Departamental. Me voy a bajar el carro para que miremos, que miramos todo esto y quiero que enfoque las cámaras hacia allá, que salga conmigo y miramos. Que tome estas bahías, que tome estos andenes que no estaban y que fui criticado en su momento, que fui criticado también que porque el alcalde estaba angostando las calles. En estos momentos lo que hicimos fue ordenar esta vía de la carrera 22, donde hay una mayor movilidad, donde hay un mejor bienestar para el peatón, para el transeúnte. Mi prioridad son los niños de Arauca, mi prioridad son los discapacitados, mi prioridad es el anciano mayor, es el adulto mayor. Esa es mi prioridad y no los carros. Según el alcalde, que cuando llegó a la alcaldía, lo único que se ha dedicado es a organizar el tránsito de la capital araucana. Como alcalde, lo único que he tratado es de ordenar el tránsito y darle más comodidad y más bienestar al peatón, al transeúnte. Y eso hecho, corregir esos quiebrapatas, esos andenes que se saltaban. Hoy en día he mirado mujeres caminar en tacones por aquí sin ningún peligro. He mirado ancianos, he mirado niños y lo que hicimos fue ordenar. Quiero que vea la movilidad de esta vía, que también fue criticada en su momento, y que hoy en día Arauca está en un orden mucho mejor, con unas bahías definidas, miren los parqueos, al menos hay un mejor entorno, hay un mejor bienestar. El burgo maestro le hizo un llamado a los comerciantes de Arauca para que dejen trabajar a la administración municipal. Yo sí quisiera decirle a estas personas que dejen trabajar a la administración, que eso está contemplado en una modernización del municipio, que está contemplado en un plan de desarrollo, que sé que tal vez estos proyectos no le van a satisfacer a todas las personas, pero sí le van a dar una gran comodidad y un bienestar a la mayoría de los araucanos. También le hizo un llamado a los comerciantes de la avenida Ola Llerera que no se dejen intrigar por los enemigos de la administración municipal. Yo los invito a que vayan a la socialización del proyecto, que no se dejen llenar de intrigas por aquellas personas que no están con la administración, por aquellas personas que son egoístas con el desarrollo de Arauca, y que lo único que yo quiero es darle a los comerciantes de Arauca un bienestar mucho mejor y a todos los transeúntes de Arauca. Que los comerciantes de la carrera 20 que van desde el Caño Córdoba hasta el Fórum de los Libertadores, haya una avenida mucho más ordenada, una avenida mucho más enfocada en la modernización. La administración municipal unificará los andenes y el separador será ecológico de la avenida Ola Llerera. Vamos nosotros a unificar andenes, vamos a cambiar toda la electricidad por luz LED, vamos a ver si podemos quitar ese separador y tener un separador ecológico. Se ha dicho hasta la saciedad y que el alcalde que va a dejar eso de una sola vía, que va a ser una sola vía. No señor, van a ver una vía que va de sur a norte y la otra que viene de norte a sur. Y esto nadie, han salido a satanizar esto. Yo les pido por Dios que a estas personas que no están de acuerdo con la política de Benjamín Zucadagüí, hombre, que se pongan a trabajar por la unidad, por la equidad, por la transparencia, por la responsabilidad de todo nuestro municipio y que no empiecen a lanzar piedras que no correspondan. Que lo que tenemos es que unirnos y fortalecer los proyectos. Si tengo fallas, como administración que me las hagan saber, pero que no empiecen a criticar simplemente por criticar. La alcaldía de Arauca continuará con el proyecto de la avenida Ola Llerera del municipio de Arauca. Asojuntas del municipio de Aravena se ha mostrado preocupada por la entrada del invierno. Han dicho que en el gobierno municipal ni el departamental han intervenido los diferentes ríos. Temen que con la temporada de las lluvias varias veredas puedan desaparecer. La Asociación de Juntas Comunales del municipio de Aravena, Asojuntas, busca en el gobierno departamental ayudas con algunas maquinarias para realizar algunos trabajos en varios ríos del Sarare y así evitar inundaciones en temporadas de invierno. Nos encontramos acá en la gobernación, en el departamento, un grupo de presidentes de unas veredas de nuestro municipio de Aravena. A ver, venimos porque hemos venido insistiéndole a la administración municipal, al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y de igual manera a la gobernación en cabeza, a la Secretaría de Gobierno y el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo, donde la situación de nuestro municipio en materia de las inundaciones que vienen dándose en algunos ríos es grave. Algunos ríos amenazan con llevarse algunas veredas por las crecientes súbitas que se están presentando en los últimos días. Como todos conocemos, el río Bojavá, el río Arauca, el río San Miguel, el río Banadías, el río Satocá, pero específicamente en el momento el río San Miguel y el río Bojavá, que vienen amenazando a nuestras comunidades de toda esta ribera, específicamente pues hay una amenaza con el municipio de Saravena y con lo que es el corregimiento de Puerto Nariño. Todas las comunidades de la vereda Las Palmeras, esas comunidades están siendo amenazadas de verdad porque en las últimas lluvias que cayeron, los ríos se desbocaron y esto nosotros hemos venido insistiendo y hemos venido dando a conocer el tema, pero al parecer ninguno le pone la mayor atención. Los líderes comunales buscan ante la Administración Departamental maquinarias para poder realizar estos trabajos. Nosotros estamos ahorita en el departamento tratando de buscar, de buscar, gestionar una maquinaria para litigar el problema que se viene presentando. En ese orden nosotros de igual manera dejamos claro que vamos a seguir insistiendo y presentando a los órganos competentes nuestras denuncias. Ahí vamos a presentar un derecho de petición, una alerta temprana, para también dar a conocer la situación porque vemos que difícilmente nos han informado que Corporinoquia es la competencia, en este caso no hay voluntad para ayudarnos en eso. De igual manera nosotros decimos que el Consejo Departamental de Gestión de Riesgo tiene que ver y agilizar esta situación porque de verdad que es grave lo que se está presentando en nuestro municipio. El municipio de Saravena el año pasado declaró una calamidad pública pero no se han conocido los resultados de estas administraciones. Nosotros desde el año pasado en el municipio se declaró la calamidad pública, se hizo por tres meses, nuevamente se amplió los otros tres meses pero de una u otra forma no hubo ninguna respuesta, no conocimos ninguna respuesta positiva en materia de mitigar el problema que hoy tenemos en el municipio. Esto es preocupante para nosotros y hacemos un llamado al gobierno municipal, al gobierno departamental para que le pongamos atención porque dejamos claro de que no queremos que pase como lo que pasó en Mocoa. Estamos haciendo esta alerta para que tomemos las medidas necesarias y de verdad le pongamos toda la vocación y la voluntad a arreglar esta situación. El gobernador del departamento de Arauca realiza algunas gestiones a nivel nacional. Estamos hablando ahorita con la secretaria de Desarrollo Social, ella nos explica que el señor gobernador está haciendo unos trámites en Bogotá que se va a reunir con el ministerio y que hay que digamos oficiarle también a Corporinoquia para que Corporinoquia también dé las licencias necesarias y convoque a un compas para que se haga una reunión entre el departamento de Boyacá, el gobernador de Boyacá y el gobernador de Arauca para tomar algunas medidas necesarias teniendo en cuenta que son límites, este río es límite de los dos departamentos. En ese orden esperamos que esas respuestas sean positivas. La comunidad del municipio de Saravena espera que la administración departamental aporte las maquinarias para poder realizar estos trabajos antes que inicie el invierno. Hacemos una pausa para ir a comerciales pero no se despeguen de nuestra señal virtual que ya volvemos con más información en Noticias La Lupa Araucana. La electricidad es parte fundamental de nuestras vidas. La utilizamos para trabajar, comunicarnos y para realizar gran parte de nuestras actividades diarias. Pero, ¿nos hemos puesto a pensar en la importancia de su ahorro? En Enelar queremos mostrarte cómo hacerlo con estos sencillos consejos. Reemplaza los bombillos comunes o los de bajo consumo. No dejes las luces encendidas. Si no estás, apaga la luz. Abre la nevera solo cuando sea necesario. Apaga y desenchufa los electrodomésticos que no estés usando. Espera a juntar mucha ropa para usar la lavadora. Gradúa tu aire acondicionado a una temperatura de 22 grados centígrados. Plancha la mayor cantidad de ropa en cada ocasión. No desconectes los electrodomésticos tirando del cable, sino del enchufe. No sobrecargues los tomacorrientes. No abras la nevera con los pies descalzos o el piso húmedo. Con estos sencillos pasos, el ahorro de energía en tu hogar tendrá un final feliz. Estos son los consejos de la empresa de energía de Arauca en Enelar ESP. Esquema de rutas de recolección ordinaria. De 2 a 10 de la mañana, Amarilla, Urbanización Matajea, El Bosque, Villa María, Urbanización Flor Amarillo, Chorreras, El Paraíso, Centauro, Pedro Nel Jiménez. 12 de octubre, 1 de enero, Urbanización Las Balmeras, Urbanización El Arauco, Villa Esperanza, Urbanización María Emilia, Urbanización La Pradera, Sector Alcarabán, Urbanización Playitas, Villaluz, Divino Niño, La Granja, Urbanización Paraíso. Frecuencia, Lunes, Miércoles y Viernes, Naranja, Hospital, Avenida Rondón, Cristo Rey, Córdoba, San Luis, Miramar Frontera. Desde Carrera 22 hasta Avenida Rondón, Frecuencia, Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes y Sábado. La Agencia para la Reincorporación y la Normalización viene realizando la socialización con los diferentes gremios del Departamento de Arauca de los proyectos que se ejecutan y el avance del proceso de paz. La Agencia para la Reincorporación y la Reconciliación realiza la socialización del programa de la reincorporación de los excombatientes de la FARC con los gremios productivos del Departamento de Arauca. Digamos que estamos en un 98% de lo que tiene que ver con el proceso de acreditación. Ese proceso realmente no era un proceso que estuviera en cabeza de la Agencia para la Reincorporación sino que se debió haber realizado en su totalidad a través de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz porque es el Alto Comisionado quien los acredita en el momento en que avala con su firma los listados que envían las FARC de los que dicen ellos son o hacen parte de su grupo. Sin embargo nosotros como agencia a partir del 16 de agosto del año 2017 recibimos ya por decreto presidencial todo el proceso pero digamos que estamos en un 98% realmente es muy poca la gente que hace falta por esa acreditación por esa bancarización de la que también hablan ellos. Esos números son unos números muy mínimos y esto no digamos debido a que no se haya hecho la gestión sino más a que hay unos casos muy puntuales por ejemplo de extranjeros que no estaban debidamente reconocidos aquí en el país y por otros temas también de doble sedulación, de dobles nombres que generan unos trámites especiales y un poquito largos para decir la verdad. Esta sensibilización se realiza en todo el país y hoy se está realizando con los gremios araucanos. Estamos en todo el país generando esta sensibilización en la comunidad aquí en esta oportunidad estamos con los gremios productores en Arauca o de la productividad en Arauca sin embargo también lo hacemos en otros espacios más de carácter académico como a nivel de universidades, a nivel de otras clases de poblaciones, de la gente del común que también necesitan entender y saber cómo va la implementación de los acuerdos y cómo está el proceso en materia humana de estas personas que decidieron dejar la guerra para convertirse en grupo político. La Agencia para la Reincorporación también realizará con la comunidad de Arauca esta socialización. Estamos para este año, para este 2018 ya generando una agenda en el año anterior 2017 y parte del 2016 estuvimos en un primer proceso, una primera parte donde íbamos paso a paso haciéndole entender sobre todo a gobiernos, a sus cabezas gobernantes, departamentales y locales y jefes de entidades directamente del orden nacional en las diferentes zonas el proceso. Entonces lentamente vamos a ir abordando la población y sobre todo cuando lleguemos ya a la comunidad hacerlo de una manera muy pedagógica para que las comunidades entiendan el proceso. La reincorporación para los excombatientes de la FARC está proyectada para 20 años. La reincorporación está proyectada para mínimo 20 años, son 12.535 personas que a la fecha están acreditadas como integrantes de la FARC y la idea es poder con esas 12.000, pero además con sus grupos familiares o núcleos familiares poderlos llevar a esa reincorporación exitosa a la sociedad colombiana. Los 12.000 excombatientes de la FARC serán reincorporados a la sociedad colombiana con este proceso que se está adelantando. Y hasta aquí esta presente emisión de noticias. No olviden que pueden seguirnos de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche a través de nuestras redes sociales. Hasta pronto y gracias por acompañarnos. ¡Gracias! ¡Gracias!